A Hitler no se le debería ni nombrar. Cuando hablamos de la Segunda Guerra, de manera seria, sí, no se hacen bromas. Por eso acá no se usa la palabra ni nazi, ni anaye, ni todas esas estupideces. Está prohibido eso. Guada lo sabe y los bloquea. Tienen que entender que la palabra nazi, anaye y todo eso no significa crack, es la peor palabra que uno puede usar. Acá a TotoArg lo bloqueamos, Guada. Lo muteás o lo bloqueás, ya lo bloqueaste, perfecto. O lo muteás o lo suspendés por un rato.